¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Ya durante esta semana hablamos un poquito del español en clave negativa tras ese descenso. Hoy vamos a hablar en clave positiva y para ello contamos con Lalu Albarrán de nuevo. En todo lo que es historia del fútbol femenino español, tú vas a ser siempre la invitada, la primera persona a la que llame porque eres de las que más sabe, si no la que más. Así que bienvenida, ¿cómo estás? Buenas, encantada de este vídeo porque yo creo que además es uno de los que mola hacer. Es uno de los que mola hacer y un poquito difícil. Vamos a hacer un once histórico con jugadoras, las mejores jugadoras que hayan pasado por el Real Club Deportivo Español, un equipo histórico, un equipo referente en el fútbol femenino español. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si sois nuevos en el canal os suscribáis y activéis las notificaciones. Me podéis seguir también en Twitch donde hacemos todos los directos y por supuesto, Lalu, dejaré esa web de fútbol femenino.com, también una referencia y un link a tu Twitter. Vamos a empezar con esta alineación. Empezamos por la portería. Yo ya sé qué jugadoras has escogido y ha habido varias que me han sorprendido un poco. Empezamos por la portería donde has escogido a Cristina Prieto. Sí, yo creo que hay que hacer un poco... A ver, en esta portería han jugado porteras como María José Pons, que también podía ser elegible perfectamente. Pero quería darle ese guiño a Cristina porque estuvo en los años buenos y los años no tan buenos que fueron después. Tuvo una historia que le costó salir adelante, luego fichó por Badajoz. Y yo creo que hay que recordarla en este once histórico del español porque además ella fue una de las primeras fotografías que tomé a una portera en vuelo. Así es que me apetecía un montón recordarla en este once histórico del español. Era una portera bajita, era una portera bastante habilidosa. Pero bueno, yo creo que hay que recordarla siempre. Metemos entonces... Yo ya te digo que no la tenía ubicada. Creo que la mayoría de gente pensaría que ibas a meter a María Jopons porque igual... Hay que sorprender y Cristina llegó antes. Cristina es una persona a la que además tengo especial aprecio. Hay que recordar también un poquito esos tiempos de antes del español, donde estaba Noemi Rubio, por ejemplo. Y bueno, pues ahí vamos. Ahí tenemos la portera en el lateral derecho. Yo creo que ahí sí que no hay dudas. De hecho, podría haber incluso competencia. Has puesto a Kenti Robles. Podría haber competencia con el otro lateral porque creo que cualquiera de las dos... Él está un poco alocado ese lateral izquierdo, pero es que tenía a Kenti para mí esa historia. Allá por donde pase, en el Aleti, en el español, donde ella quiera, en el Barça también. Y yo creo que habría que ponerla. Es que no hay mayor duda. Y sigue en activo todavía. O sea, lleva años en esto y lo mismo es casi que Cristina cuando empezó. Así es que lateral. No solo siguen activos, sino que está siendo una de las mejores esta temporada en el Real Madrid. ¿Era el mismo tipo de lateral que es actualmente? Lateral con muchísima proyección y con esa habilidad para llegar a línea de fondo y poner centro salaria. Idéntica. Yo es que me pones una foto de aquella Kenti y una foto de la de ahora. Y no notaría ninguna diferencia. Además, yo creo que incluso ahora es un poquito más madura en el sentido de gestionar mejor esas subidas. Pero sigue teniendo las mismas cualidades. O sea, qué suerte que estén en el Real Madrid para los madridistas. Desde luego. Central-derecha, que yo decía lo del lateral-derecho. Porque bueno, actualmente la vemos desempeñarse como lateral. Pero en el español era central. Marta Torrejón. Eso es. Además, es una de las jugadoras que yo creo que a mucha gente se le ha olvidado que pasó por el español. Y además, una de las historias que más se contaban cuando ella empezó a jugar es que jugaban en el mismo club con su hermano Marc Torrejón. Y bueno, pues yo creo que es una jugadora que en el español, cuando era bien jovencita, también fue una de las más importantes. O sea, fue siempre una jugadora clave. Incluso cuando hacían los típicos fichajes que el español en verano era como las millonetes de la liga. Y Marta siempre, siempre estuvo presente en los once. No falló ni uno. Siempre ha sido clave en los equipos por donde ha pasado. Además, debutó muy, muy joven. Vamos, siendo una adolescente absoluta. Y llegó muy pronto también a la selección española. No me acuerdo en qué entrevista que escuchaba el otro día que hablaban de Marta Torrejón diciendo es que Marta Torrejón siempre ha estado ahí. Siempre ha sido un referente en la selección española y en el fútbol femenino español. Y luego, como central izquierda, bueno, la he ubicado aquí como central izquierda, tengo que decir que me ha sorprendido un poco esta elección que es Nuria Mendoza. Yo, de hecho, ni siquiera la recordaba bien en el español. Pues recuérdala, recuérdala bien porque, de hecho, es una de las cuadras que yo nunca hubiera imaginado que fueran a salir. Y salió. Y ahí está. Yo digo que lo de los centrales izquierda o derecha, pues bueno, yo he elegido los centrales que creo que tienen que estar en este once. Hay cuadras que se nos han quedado fuera, haciendo memoria, pero bueno, luego si queréis, pues hacemos un pequeño inciso de esas cuadras que se han quedado fuera. Pero creo que Mendoza tenía que estar. Sí, me parece bien que no hayas empezado ya con... y podría nombrar y darme 40 nombres. Vamos a estar con el once ideal y luego ya veremos quién más. Y en el lateral izquierdo, aquí sé que has hecho trampa. Me vais a perdonar, pero Pereira había que meterla también en esa defensa. Yo creo que estas cuatro defensas, podríamos haber puesto en cualquier puesto a cualquiera de las tres. Torrejón de lateral, Mendoza incluso de lateral, Kenty podría incluso a lo mejor de izquierdo también, pero bueno. Aunque mejor su pierna derecha, desde luego. Pero Pereira tenía que estar. Entonces, he hecho ahí un poco de trampas. Es muy defensivo. Es una defensa muy defensiva, quitando a Kenty. Prácticamente de las cuatro o tres son centrales. Pero bueno, Torre juega muy bien de lateral, pero derecho. Pero bueno, me gustaba la opción de Pereira en ese lateral izquierdo. Porque además que es que hay que ponerla. O sea, Pereira es histórica del español también. Y mucha gente no lo recordará. Esto hay que recordarlo siempre. No, no, desde luego. Sí, precisamente te he invitado porque yo estaba repasando y estaba viendo nombres a los cuales no recordaba. Porque sencillamente era imposible seguir a... Ya es difícil actualmente seguir algunos equipos. En aquella época pues había que hacer diabluras y estar muy, muy, muy atentos. He tenido que sacar actas de hace muchos años porque yo algunas tampoco las recordaba. Vaya enciclopedia tenemos ahí. Vamos a pasar al centro del campo. Me has dicho que es un 4-3-3. La primera que he ubicado, a esta sí que la recordaba, porque perteneció a un español muy llamativo, es Silvia Meseguer. Silvia Meseguer, que de Zaragoza pasó al español. Fue uno de los fichajes de estos veraniegos que llegaron cuando había dinerillo. Y el español apostaba por un equipo por encima de todos los demás. Así es que Meseguer efectivamente. El mediocampo quizá también es un poco defensivo. No sé si hubiéramos ganado con muchos goles. Pero bueno, luego lo apañamos. No, no. Y luego, a ver, Meseguer es una centrocampista polivalente. Quien has puesto después ya no es tan ofensiva o ya no tiene tantas características ofensivas. Porque aquí has puesto a Vanellinbert o Hinbert. Sigo sin saber a estas alturas después de 20 años que lleva como profesional cómo se pronuncia. Porque cada vez lo pronuncian de una vez. Sigo esperando que ella se pronuncie alguna vez y diga mi apellido. Se pronuncia así. Igual después de este vídeo. Y la has puesto aquí porque también, a pesar de ser leyenda viva del Athletic, también pasó por el español. Y de jugar ahora de central. También comandaba al medio, ¿no? Pero bueno, es que es una cosa que es lo mismo. Vanellinbert era uno de los fichajes que venía, que llegó al español en los momentos mejores de dinerillo. Y formó parte de uno de los mejores onces iniciales que tuvo el español. Y luego, posteriormente, una futbolista quizás, no sé decir menos conocida. Pero al fin y al cabo, el fútbol femenino ha pegado un boom en estos últimos 4 o 5 años. Y ya me estoy lanzando mucho a la piscina diciendo 4 o 5. Porque podrían ser 2 o 3. Entonces, a Meseguer y a Ginbert las tenemos vistas. Pero a Sandra Vilanova no. Bueno, era un pulmón. Desarrolló más. Era mallorquina, si no recuerdo mal. Desarrolló su carrera, yo creo que la mejor parte de su carrera en el Levante. Llegó en el Levante, cuando el Levante era lo mejor de España. Y de hecho, sus primeros años en Valencia fueron en el filial del Levante. Estuvo en Vallecas también, en el final de su carrera, en el Atlético de Madrid. Y bueno, su mejor momento yo creo que para mí fue cuando estuvo en el español. Es desconocida. Es desconocida ahora. Cuando ella jugaba, era una de las mejores centrocampistas que teníamos. Era un pulmón. Y de hecho, sigue saliendo un pulmón. Y estoy seguro que la cara retirada sigue siendo un maldito pulmón en lo que ella haga. Y de hecho, creo que estuvo haciendo algo de triatleta o algo así. Después, no lo tengo muy claro. No sé, pero algo hacía. Porque le lleva mucho el deporte, creo recordar. Y es una jugadora que, si hubierais visto jugar, gozaríais mucho. A un nivel como Vane, una salida de balón bastante interesante. Tenía desplazamiento largo. Recuperaba muchísimos balones. Por eso decía que el medio quizás nos ha quedado un poco defensivo. Pero bueno, en cualquiera de las facetas, cualquiera de las tres, le dices tú engancha arriba. Y ahora, pues nada, la apañamos con las delanteras. La apañamos con las delanteras. Era justo lo que te iba a decir. Bueno, aquí las he ubicado. Una a la derecha, otra a la izquierda y otra arriba. Aunque bueno, más bien es hacer un poco trampa. En la derecha he puesto a Vero Boquete, que yo creo que es la que sí dirías... ¿Te acuerdas de Vero Boquete en el español? Aunque la gente no se acuerde, lo sabe. De hecho, no te dirían, ¿recuerda a Vero Boquete en el español? No. Es que quiero pensar que Vero algún día va a volver al español. O sea, esto se erigió ahí como el estandarte perico de... Pero vamos, por naturaleza. O sea, y no podía faltar una de las mejores jugadoras de la historia de España. No puede faltar uno de los equipos donde ya ha jugado. Vero fue... A ver, siempre parece que se menciona mucho su trayectoria fuera de España. Porque fue de las primeras o de las importantes que se marchó fuera y desarrolló toda la carrera fuera de España. Pero ya empezó a destacar. Bueno, no exactamente en el español, pero destacó mucho en el español ya. O sea, ¿como delantera-centra o más como enganche? Más como enganche. Más como enganche. Pero vamos, que hacía goles a expuertas. También es verdad que eran otros tiempos. Eran de otro fútbol donde ella físicamente destacaba por encima de las demás y evidentemente con poquito... Con poquito. No quitemos méritos, por supuesto. Destacaba muchísimo. O sea, era una jugadora diferente a todo lo que había cuando jugaba. Y desde luego que si hubiera jugado en el Aleti sería una de las mejores del Aleti. Si hubiera jugado... Donde ella hubiera jugado o donde ella esté jugando, donde haya jugado, tiene que estar en los onces iniciales de los históricos. Y el español es uno. Y el español es uno de ellos. Y luego en la izquierda, creo que es la elección que más me ha sorprendido de todas. Porque, claro, ¿has puesto a Lombi por símbolo o por nivel? Por ambas cosas. Por ambas cosas. De hecho, yo te digo una cosa. Si este vídeo lo ven dentro de 10 años, uno de los nombres que tienen que recordar siempre en español, por cómo lo ha vivido, por cómo lo siente, por lo que significa ella para el club y el club para ella, Lombi tiene que estar. Es así. O sea, dentro de 10 años este vídeo sigue en YouTube y alguien lo ve. El nombre de Anair Lomba tiene que estar allá donde sea. Y en un año muy duro como este, creo que hay que recordarla, vamos, para siempre. Además, este año ha sido de las que se salvan en la temporada del español. Y no son muchas, pero yo venía a eso. Así, dentro de un once ideal histórico, con la calidad que estamos viendo en este once, con jugadoras internacionales, con España, con muchísima trayectoria en el fútbol femenino español de súper alto nivel, si Lombi tenía hueco también en ese sentido. Pero bueno, me dices que sí. Yo, a muerte con lo que tú me digas. Por eso estás aquí, haces tú el once y no lo hago yo, porque yo no tengo ni idea, ya lo sabéis. Venga, pero ahora los goles los hace la última. Y los goles los hace la última, a la que quizás tampoco se le recuerde tanto en el español. Erika Vázquez. Tampoco estuvo mucho tiempo, pero estuvo en el español de las millonetis. O sea, llegó ahí prácticamente con todas las que había cuando había mucho dinero. Y era una apuesta sobre seguro. Erika también ha despuntado en los equipos donde ha jugado. Además, nunca ha desentonado. Fue en el Lagunac, en el español, finalmente en el Athletic. Y creo que los pericos tuvieron mala suerte de disfrutarla poco tiempo. Y tiene que estar. Y nos falta, aunque no lo he añadido en la imagen, pero tú lo has querido añadir y me parece muy bien añadido, entrenadora. En este caso, quiero dejar un guiño a dos personas. Una porque va a volver a debutar en primera división, esta vez como entrenadora, que es Sara Monforte, que fue una de las mejores medios también del español. Pero no había sitio para todas. Y otra por lo que significó y significa para el español y porque le he visto levantar una copa de la reina que me emocionó muchísimo y es Lara Raval. Una de las capitanas del español que más me calaron y me han calado siempre. Y vamos, que dejamos fuera históricas, como Noemi Rubio, que tuvo que terminar su carrera en el Barça porque le pillaron celebrando un título del Barça y terminó allí. Hemos dejado fuera Carolina Miranda, que es la actual directora deportiva del Valencia. Hemos dejado fuera Adriana Martín, que ahora está en Italia, Sara Serna, Raquel Cabezón, que es la actual directora deportiva del español. Y bueno, el español tiene una cantidad de historias brutales para contar. Y aquí, pues bueno, yo he intentado hacer un once donde estuvieran todos los nombres, aunque a lo mejor, pues pensando ahora en el presente, tú te quedas como hombre. Y Olga Moreno fue una histórica. Sí, pues a Olga Moreno la podíamos haber metido de lateral izquierdo, pero ¿sabes qué pasa? Que yo pienso ahora en el nivel que tiene Pere o lo que tiene Kenti y dices, es que son mejores a lo que había antes. Claro, claro. A ver, siempre es muy complicado este tipo de cosas porque estás comparando épocas distintas. Por lo tanto, es muy complicado medir. Por lo tanto, igual, eso, hacer un baremo de lo que significaron el nivel, cómo de mejores eran al resto de lo que había en ese momento. Pero la última pregunta que te voy a hacer, y ya para acabar con este vídeo, es baremando todo eso, este español, ¿en qué ranking lo pondrías en la actual Liga Española? Porque es que hay jugadores de muchísimo nivel. Es que lo miras y dices, madre mía, igual este equipo estaba peleando por Champions. Pues igual estaría peleando por Champions, efectivamente. Yo creo que se metía entre los tres primeros. Fácil. Seguramente sí. Ahora estamos con el Barcelona que dentro de 20 años, diremos, ese Barcelona que cambió todo, porque es así. Pero este español, en su momento, a su manera, con el contexto que era, también cambió muchas cosas. Y tú estabas comentando un poco por encima que hubo inversión en comparación con el resto de equipos que había en ese momento. Equipazo, este español. Espero que a los pericos, sobre todo, les haya gustado este vídeo, porque ahora es un momento triste en la historia del español. No sé si recordar épocas mejores alegro o entristece todavía más, pero bueno, yo espero que sea lo primero. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like. Lalu, muchísimas gracias por tu conocimiento. Y siempre que hablemos de fútbol histórico, y también de fútbol actual, pero sobre todo lo que es historia del fútbol femenino, pues contaremos contigo. Bueno, os veo en el canal y en los debates. Nos vemos en los debates, nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos al canal si es que no lo habéis hecho todavía. Activad notificaciones para no perderos nada. Va a haber directo después del partido de España. Y os espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!